Alex Varela Alex Varela Alex Varela Alex Varela eso sí. En 2009, el Deport gana 1-0 en Riazor al Villarreal con gol de falta de Yucca, ¿os acordáis de Yucca? Ese medio centro brasileño que lo apodaban o Bombardeiro. Yucatazos, ¿eh? Exacto, que lo único que hizo básicamente en el Deport fue meter dos goles de falta en jornadas seguidas, uno contra el Jerez y otro contra el Villarreal. Y la gente ya se animó y después a partir de ahí mataba a Gaviotas. Hacía eso y se lesionaba. En la cubierta de Maratón. Nos dio los puntos en esos partidos, ¿eh? Ganamos al Villarreal con ese golazo. Sí, fueron dos victorias seguidas, fueron seis puntos ahí para el Jerez. Pero es cierto que tuvo la puntería esos quince días, como quien dice. Visto, lo he visto, subir la media, las faltas directas, ¿eh? Estamos subiendo el listón. Es que todo lo que estamos viendo ahora está mejorando mucho lo que había en un pasado reciente. Este partido por cierto, Aranzubial hace un paradón colosal a Joseba Llorente. Este vídeo está en las redes sociales del programa, así que de verdad os lo recomiendo ver, porque yo creo que es seguramente la intervención de más mérito que hizo Aranzubial en sus años en Coruña. Aranzubial es otro que ahora más de uno mataría por verlo aquí, ¿eh? Vaya años Aranzubial que también, joder, artífice de muchos puntos para el Jerez. Estuvo la portería de Jerez por casi siempre bien cubierta y los centrales también. Y fíjate que es donde este año fracasa, ¿eh? La cosa. Sí. Y fue una sorpresa bastante grata lo de Aranzubial, porque no mucha gente confiaba en él. Venía de casi descartos del Athletic y decían, bueno, ya estábamos siendo un cementerio de elefantes otra vez. Bueno, voy a hablar ahora rápidamente de algunos jugadores destacados que estuvieron en Depor y en Villarreal en los dos equipos. El primer jugador que creo que se nos viene a la mente es Joan Cadevila, ¿no? Joan Cadevila es un mito del Depor y también casi un mito del Villarreal. El Depor lo ficha en el año 2000 en esa pesca que hizo el endoiro del Atlético de Madrid, que baja segunda, y ficha por Villarreal en el año 2007, donde consigue afianzarse en la selección española, gana el Mundial de 2010, vamos, que su paso por Villarreal fue muy fructífero. Curiosamente en su última temporada en Coruña el Depor le gana 2-0 a Villarreal en Eliazor con dos goles suyos, así que seguramente en ese partido en Villarreal dijeron, tenemos que ir a por este tío, porque tenemos ahí un filón. Cadevila, por cierto, que no lleva ni un año retirado. Se retira en el Santa Coloma de Andorra y jugando una previa de Champions, o sea que se retira casi lo más alto. Sí, sí, también se quise ir a lo grande, en un partido cualquiera. Es uno, desde luego, del que no nos olvidamos, como no nos olvidamos de Colochini. No, Colochini, bueno, ese famoso central, que jugó en el Villarreal una temporada, gana el Intertoto, y ahí es cuando aparece el Depor y se lo lleva, porque era propiedad del Milan, pero el Milan no tenía minutos, y cogió el Depor y se lo llevó, con bastantes buenos resultados. De hecho, viene el Newcastle con el dinero y te lo quita. Otro que tampoco nos importaría que estuviese por aquí, o algo similar a él. También compartió camiseta Pandiani. Sí, el rifle Pandiani, que no mucha gente recuerda, que estuvo en Villarreal. Estuvo media temporada, en esa temporada en la que el Villarreal está en segunda división, y lo ficha para tener un poco de experiencia en la delantera, tener experiencia en segunda, pero no cuaja mucho, de hecho, solo marca dos goles, y ese mercado de invierno sale del club a jugar en segunda, de hecho. Y dos más recientes, como Marchena y Adrián López, también. Sí, Marchena, que lo ficha también del Villarreal, que baja segunda, y Adrián López, que estuvo en dos sesiones. Por cierto, también estuvo Florín Andón, en su cantera, que dice, sin cortarse como es él, que la cantera de Villarreal es una mentira. Y se quedó tan a gusto. Alex Varela, en 15 días más de tu disco duro. Gracias. Muy bien, Frank. Iago Gordillo estuvo en control, se encargó de la técnica Adrián Candal y Frank Hermida. Mañana más. Adiós.